que empataron el partido, vamos a tener que transmitir, hacer esta entrevista por acá, por RPQ 1080M, con nuestro amigo Diego Moquete, jugador profesional de baloncesto. Debe la bienvenida, señor José Rodríguez. Buenas noches, buenas noches. Seguimos aquí en su RPQ 1080M, y por todas las plataformas de Pío Deportes, arroba Pío Deportes por Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, para que puedan ver en audio y sonido de calidad, la entrevista con el señor Diego Moquete, jugador profesional de baloncesto. Go, Diego, go. Y tenemos, go, Diego, go, así mismo, y tenemos muchas, muchos, muchos, muchos de que hablar, muchos temas para hablar con Diego Moquete. Inmediatamente les damos la bienvenida al señor Diego Moquete, que se encuentra en la casa. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio, el espacio. La familia. Estamos aquí segunda vez. Diego. Cuéntame. Vamos a empezar por el inicio, como debería ser siempre. ¿De dónde sale Diego Moquete? Mira, yo soy de aquí, de Santo Domingo. He sido criado. ¿De qué barrio? No soy, soy de un sector. Soy cercano a los jardines, se llama Los Próceres. Ok. Mi familia completa, parte de padre, de madre, parte de padre, es del sur, profundo, Dubergé, específicamente. Ah, ¿ustedes son los que accionan en la Dubergense? Sí, sí, la Liga Dubergense son mi gente, eso. Mi papá, mi mamá, baloncetita, mi mamá llegó a jugar a un nivel profesional, mi papá, por asunto universitario, tuvo que abandonarlo, pero sí accionó, o sea, tuvo la oportunidad de practicar con San Carlos en aquellos tiempos. Pero la universidad se lo impedía realmente, Ingeniería Civil, la UAS, ¿me entiendes? Aquellos años. Aquellos años. Esa es la realidad de mi familia, pero mi mamá sí, mi mamá hizo un gran vínculo con la leyenda, la inmortal Teresa Durán, mi tía, adorada. Y ella nos llevó a nosotros a las Águilas de Guachupita, que era el club que ella jugaba en aquel tiempo. Yo era muy, muy chiquito, tenía algunos tres, cuatro años, pero siempre con una pelota en la mano. Cuando ella hace el cambio al Mauricio Baez, entonces ahí ella nos arrastra, a mi hermano y a mí, junto con William Santana, Orejita, cariñosamente, su hermano, y su hermana también, en la Pili, cariñosamente. Nos vamos allá al Mauricio Baez y ahí empieza todo lo que ya sabemos, básicamente. Bien, ¿quién te recibe a tu llegada al Mauricio Baez? O sea, ¿quién fue tu primer entrenador dentro del excelente, excelente núcleo que hay en el Mauricio Baez? Ramón Peguero, Ogarro, cariñosamente Ogarro. Ogarro, todos pasamos por la mano de él, ya, dígase Gerardo Suero, Miguel Suero, Danilo Núñez. ¿Es un hacedor de estrellas? No, 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 todo, todos pasamos por esa mano, mi hermano, Rainer Moquete, todos pasamos por ahí primero. Los fundamentos fue Ramón Peguero. O sea, que de la mano de Ramón Peguero fue que Diego Moquete y esos que acabas de mencionar aprendieron lo que realmente es el baloncesto. Así mismo. Diego, ¿qué te enamora del baloncesto? ¿Qué fue lo que te enamoró del baloncesto? Mira, te digo algo, yo siempre he seguido los pasos de mi hermano. Rainer ha sido una influencia vital en mi vida. Yo siempre trato de hacer lo que él hace como hermano menor, ¿me entiendes? O sea, él era lo que yo veía. Y Rainer en verdad hizo que ese amor creciera, el baloncesto creciera en mí. Yo siempre lo veía él jugando y yo quería jugar también. Entonces, el baloncesto trae muchas emociones, yo tuve una cancha llena, gente boceando. Yo puedo decir que viví un momento muy bonito en mi niñez, cuando un torneo minibarque, yo con 10 años, 11 años, una cancha repleta de gente y boceando y una atmósfera, como dicen, una garabía, como que era un torneo superior. Entonces, eso simplemente creció, eso es inevitable. ¿Es bien fácil enamorarse del baloncesto? No, no, es muy fácil. Es muy fácil enamorarse del baloncesto. Muy fácil. Diego, ¿qué edad tú tienes? Yo cumplí 24 años. ¿Estudias? Sí, sí. Estoy cursando mi último año ya, de la carrera. Estudio gestión financiera, auditoría, en la Pucamayma. Ese es un tema que yo quería tocarlo porque... Porque se dice que los baloncetistas no tienen... Que es un deporte para vagos y que no tienen oportunidad de desarrollarse si no es dentro del deporte. Y te quiero, o sea, quiero enfatizar en eso porque realmente me causa mucha... Me da mucha rabia. La impotencia. La impotencia. La impotencia, el yo, a ver, relacionarme con personas que son categorizadas de la... ¿Tú me entiendes? La high class de la Pucamayma, ¿me entiendes? Y tú decías, ah, no, yo soy baloncetista y la primera impresión es de tipo un tigre. ¿Tú me entiendes? Este tipo es un vago, no hace más nada. Mucha gente que desconoce el dinero que hay en el balonceto, el dinero que tú puedes llegar a obtener de manera profesional. Y te puedo decir, o sea, boca abierta, que la responsabilidad que yo he adquirido la tengo gracias al balonceto. O sea, mi papá en casa y mi mamá decían, ah, no, mira, tú no estudias, no hay juego. La disciplina que tú has tenido. Sí, sí, eso es... ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre una cosa y la otra? Y en momentos a veces donde quizás tú teniendo un juego importante, también al mismo tiempo tienes un examen para finalizar un cuatrimestre. Sí, mira, eso me pasó este año. Vine de dar uno de los mejores juegos de mi carrera contra los Soles, un juego clasificatorio que nos ponía a nosotros en la semifinal. Y tuve una actuación determinante para la victoria de nuestro equipo y al otro día, o el otro encuentro... Ese partido no se daba como favorito, los leones no salían como favorito. No, no. Nosotros teníamos la clasificación temprana, varios ajustes, varias cosas nos sacaron de la ruta ganadora, como dicen, pero eso es parte, todo el mundo entra en racha negativa. Nosotros entramos en una negativa y nos vimos en una situación en la que nos pudimos quedar fuera. Me pasó que el primer juego de la semifinal no lo pude jugar porque tenía un examen final y literalmente no pude ir. O sea, es bien difícil, entiendo por qué la mayoría de la gente no estudia. Es algo muy comprometedor, toma de mucho tiempo. Son dos profesiones distintas, o sea, requieren los dos de mucho tiempo. Y que la mayoría de los jugadores son a veces padres tempranos, a veces son la única fuente de ingreso de una familia y a veces choca lo que es la universidad y por eso debemos hacer énfasis en algún plan gubernamental para ayudar a esos jóvenes. Diego, vamos a entrar ahora. Antes de usted mandar, para seguir en esa misma línea. Juego no, no, yo lo voy a llevar suave. Diego, ¿cómo tú haces para tratar de evadir y quizás ponerte unas orejeras ante ese tipo de comentarios de que el que juega baloncesto no puede estudiar? Mira, David, yo de verdad que yo trato siempre de hacer las cosas extraordinarias. Si tú quieres ser una persona extraordinaria, tú tienes que hacer cosas extraordinarias. Yo no creo que hay excusas. Yo creo que si tú te propones algo, tú lo puedes hacer. Hay limitaciones. Hay personas que no tienen el apoyo que quizás tengo yo. Gracias a Dios, mis padres siempre están ahí presentes, me apoyan en todo, me ayudan en todo. Y quizás por eso a mí se me ha hecho un poquito más fácil, pero los exámenes los hago yo. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Y yo creo que simplemente yo ponerme, yo decir, no, espérate, que dependientemente de lo que tú digas, se puede. Es un reto personal. Y yo quiero incentivar a que nosotros los baloncetistas cambiemos ese tabú que hay de que nosotros somos gente de abajo, que no podemos. Si lo hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Si estudian en Estados Unidos y juegan al mismo tiempo, ¿a qué también pueden hacerlo? Lo que creo es que en Estados Unidos tienen un sistema que les facilita, claro. Te ponen una universidad, que tú vayas a clases, tienes entrenamiento temprano. Un ejemplo, aquí el baloncesto profesional y la universidad simplemente no van de la mano. No van de la mano. ¿A la misma hora de clases? O sea, tú eres testigo de entrenamiento que yo a veces tenía que llegar tarde o me tenía que ir temprano del entrenamiento para poder llegar a una clase. O sea, simplemente no va de la mano. Y es una cosa que yo tengo que reconocer que a los entrenadores de aquí le dan mucha importancia. Julio César, Ayata, siempre me dicen, no, no, espérate, eso está primero, vete. Los otros lo manejamos. Ese debería ser la actitud de todo porque los entrenadores son profesores y deben entender que llegará un momento en tu vida personal que ya como atleta tú no vas a poder tener el mismo ímpetu, la misma fuerza, movilidad que tú tienes ahora. Y si tú te haces una carrera, tú vas a seguir siendo una persona útil en la sociedad. Mira, lo que él está diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, realmente el baloncesto es algo temporal. Tú puedes en lo monetario hacer mucho dinero y arreglar tu vida, pero hay personas que simplemente las lesiones están ahí y están para cualquier persona, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que Dios solamente sabe lo que te tiene y yo creo que está preparado para cualquier situación a lo ideal. Y que muchas de las grandes glorias del baloncesto dominicano, en un momento, estudiaban y jugaban también. Por ejemplo, está el caso de Iván Miese, está el caso de Arden Lechon. Y ahí se puede mencionar un grupo de jugadores que se mantuvieron estudiando, se retiraron del tabloncillo y aún siguen desempeñándose en otra carrera. Sí, pero corríganme si estoy equivocado. Me parece que en aquellos tiempos simplemente se jugaba el baloncesto superior. Y era en una fecha del año, o sea, estamos en el verano y se va a jugar o está quizás Santiago, creo. Pero no es como ahora que hay tantos torneos. Tantos torneos. Ahora hay más, ahora hay más, porque cada provincia y cada municipio quiere su torneo. Entonces, en eso estamos claros. Es una parte que a mí me ha afectado porque, por ejemplo, me han solicitado de Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez retirado de aquí, ¿tú me entiendes? Yo no puedo ir a Santiago Rodríguez y volver el mismo día, o sea, no es imposible. Entonces, para tú mantenerte en el sonido, como dicen aquí, tú tienes que mantenerte jugando esos torneos. Que fue algo que usted me explicó hace un tiempo. Sí, el asunto, como tú estás hablando ahorita de Manito, Manito está jugando en todos lados y él está haciendo su trabajo, claro que hay que mencionarlo. O sea, si tú vas a cada torneo, en cada torneo mete 30, van a hablar de ti. ¿Obligado es que eso es David, que tiene un boicot? No, claro, claro. Lo que te quiero decir es que por mi condición universitaria, o sea, hay torneos que se me hace imposible simplemente ahí. Diego, me acabas de decir, no, no, no hay candela para Diego, Diego es mi hijo personal, Diego es de la familia. Además, tú eres sobre el que tú que vives para allá, para los residenciales, lejísimos, porque allá tú tienes lo tuyo. Pues yo vivo en Villagrícola, yo me lo encuentro en cualquier rato. Y después, no. Diego, me acabas de decir que tú tienes apenas 24 años de edad. Eso significa que todavía estás dentro de ese círculo que es el baloncesto sub-25 de este país. Por ahí viene el clásico Boyón Domínguez, el mes que viene, el mes próximo. ¿Estará Diego Moquete en el clásico Boyón Domínguez? Tú sabes que sí, sabes que yo no le puedo decir que no a mi club. ¿Y quién me dice a mí que no? ¿Y quién me dice a mí que no? Y está de más preguntarte que con qué equipo, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, José, mira, ese es uno de los torneos que yo los juego y ni siquiera nos pagan. O sea, eso es amor a mi club. Eso me hace revivir lo que nosotros vivimos cuando yo era infantil y era juvenil. O sea, que nosotros íbamos a esa cancha. Como un encuentro. Exactamente. Tú sabes que en un momento, y vi una foto, los mismos jugadores que están en el superior, en un momento, fueron los mismos jugadores que estuvieron, si no me equivoco, en el primero o en el segundo clásico Boyón Domínguez. Sí, hermano, pero tú ves la nómina de Mauricio Valle, a Mutombo, a Geraldo, a Juan Miguel, a Danielito, a Los Moquetes. A Brian. A Brian Martín, el aviador. Y tú dices, ¿cómo lo hacen? Es que la cultura de balonceto del Mauricio Valle y el barrio de Villajuana y esa escuela que tienen ellos como institución, hay que rendirle un tributo. Yo creo que Mauricio Valle es de los pocos clubes que tienen que recurrir a otro club para pedir jugadores en calidad de préstamo. No, no, muy pocos. Al contrario, la mayoría recurre al Mauricio para buscar de los jugadores que están en el Te doy un ejemplo. Por ejemplo, nuestro hermano Jordan Jiménez, King Kong, todavía no ha tenido la oportunidad de destacarse dentro del sub-25. Boyón Domínguez con el Mauricio Valle ha tenido que jugar de otras disciplinas por el tapón que se encuentra quizás en su posición del talento. Y no es que sea el malo, King Kong mata, pero el tapón es la calidad que hay dentro del Mauricio Valle. Y por eso siempre es dentro de los favoritos en este clásico Boyón Domínguez. Los demás deben de buscar a fulanito de tal sitio que no puede jugar, tienen problemas con fulanito que de otro sitio, para no mencionar nombre, que yo sé que tú quieres mencionar nombre, pero no voy a mencionar nombre. Hay equipos que buscan jugadores hasta de otras demarcaciones que no es permitido porque Boyón Domínguez es un evento avalado por la Badina y los jugadores deben estar dentro. Que ahora mismo es el único torneo presupero, vamos a decirlo así. Ese es el de Macartel, no es el único, pero es el de Macartel, porque por ahí está el de el señor Arnaud. El de Wellington Arnaud. El de Wellington Arnaud. Y hay varios clubes que hacen una especie de precalentamiento y invitan varios clubes, hacen un torneo interno que también son categoría presuperior, pero no desde el mismo nivel de Boyón Domínguez. Claro, no tienen el arrastre de esa figura, Boyón Domínguez, que tiene un patrocinador, será, creo que va a reserva de nuevo este año. Él es Boyón, Gloria del Deporte Nacional, inmortal del deporte, gústele o no le guste a algunos, él es Boyón Domínguez, él es José Boyón Domínguez y el arrastre que él tiene es para eso y más. O sea, año tras año, el Boyón Domínguez va aumentando de calidad, aumentando de niveles, aumentando inclusive hasta de franquicias. Este año se rumora que son 36 equipos, creo que son. No, la expectativa del torneo es tan altísima, increíble, la gente está esperando el torneo. Diego, ¿qué tan difícil, como tú lo señalabas José, es para ti estar en un equipo como el de Mauricio Báez, un equipo de tanta tradición, y ganarte la confianza de recibir tantos minutos se juegan? El Mauricio Báez es una institución que trabaja, una institución que hace lo que la mayoría de los clubes no está haciendo hoy en día. El Mauricio Báez se está asegurando de que por lo menos su muchacho del barrio, ya sea por el balonceto, ya sea por cultura, baile, lo que sea, que fueran de la calle. Esa es su misión, su meta. Ellos no quieren ver a nadie, que tú estés en la calle bebiendo, que el otro, no, no. Ellos prefieren que tú estés ahí en el club tirando tu pelota o bailando, haciendo lo que tengan que hacer. Hasta ese club, tengo entendido que hay gente que van a la una y a las dos de la mañana. Y usted escucha, ¿y quién es que tenga el club? Es Gerardo, seguro. Mira, yo te puedo decir por experiencia propia, porque mi esposa pertenece a lo que es la familia de Mauricio Báez, ella trabaja en la biblioteca del Mauricio Báez. Y yo inclusive, cuando fui a amarrarla, a convencerla, a enamorarla, duré un tiempo. ¿Y por qué te hace esa seña? Tú, yo soy de Villahuana, yo iba allá, era apenas enamorado. Duré un tiempo visitando el gimnasio del Mauricio Báez. Y yo me di cuenta de la cultura de lo que es el Mauricio Báez, de lo que es el Mauricio Báez en sí. O sea, eso es una paz, una tranquilidad. Ahí se respira solamente un ambiente sano. La familia completa de Mauricio Báez, Fundación Mauricio Báez, el club Mauricio Báez, todo. Eso es totalmente sano. Sí, el Mauricio es lo que hace. Ahora, lo que yo veo en el Mauricio es que ellos buscan tus rendimientos cuando ya es el asunto del superior. ¿Me entiendes? Que ya no se ve, el Mauricio Báez quiere ganar. El Mauricio Báez no es un club que va a entrar a participar y que yo, no. Mauricio Báez, cuando el Mauricio Báez tú lo ves involucrado en un torneo, el Mauricio Báez está atrás de una corona. Eso es lo que yo busco. Es que si fuera así, los jugadores de tu nivel no accionarían por el club en torneos de esta categoría. Mira que Diego tiene la calidad y el talento. Quizás para ser titular en otro club. En cualquiera. Pero, y Diego Moquete es un jugador del LNB. Estamos hablando de un pre superior. O sea, el nivel es un poco más bajo. Ahora bien. Ya el hombre se... Ya esa sonrisa de ese hombre. No, no. Yo le dije que iba yo a suave. Diego es de lo mío. Diego es de la familia. Diego, dentro del Clásico Boyón Domínguez, tú te vas a enfrentar a varios equipos que de una u otra forma han logrado tener una nómina que podrían inclusive ser contendores al título. Aunque el Mauricio Báez juegue siempre todos sus juegos como local y el apoyo del público es el sexto hombre a nivel de baloncesto. Por ejemplo, el miércoles pasado estuvimos aquí al señor Eduardo Pereira, donde nos dio la primicia de que va a accionar por el equipo representativo de mi barriada, el equipo representativo de Villas Agrícolas. Que es nada más y nada menos que el Clulo Pionero. ¿Cómo tú visualizas un choque que siempre se dan bueno entre Clulo Pionero y Mauricio Báez? Mira, los pioneros, esos muchachos son guerreros. Esa gente no tiene miedo. Yo creo que el factor psicológico en la mayoría de los equipos cuando se van a enfrentar a Mauricio Báez es un punto menos para ellos. Ellos cuando dicen Mauricio Báez, hay mucha gente que se hace una creencia que no hay. Los pioneros no, los pioneros entran a esa cancha y puede estar quien sea. Yo recuerdo hace como dos años, si mal no recuerdo, sí, hace como dos años, no ganaron con Juan Miguel en cancha y todo el mundo. O sea, a casa llena y no ganaron. Donde jugó, de los pioneros jugó este muchachos que está en Francia, José, ¿qué se llama? Familia. Familia. Sí, sí, era un buen equipo, no ganaron, pero yo digo que la pelota es redonda y se mete por el mismo aro. Tú tienes que simplemente tener... Yo como hombre de baloncesto, yo accioné durante mucho tiempo en el equipo de los pioneros toda mi vida, mi carrera como jugador, aunque no llegué al nivel, claro está, jugué pre-superior hasta el momento que se definió como sub-25. Y por experiencia propia te digo que cuando al club pionero le toca enfrentarse al club Mauricio Valle es como una chispa como quien dice, wow, sí. O sea, el club pionero no es un equipo que por tradición le teme al Mauricio Valle. No, ellos inclusive sienten como una inspiración extra para jugar contra el Mauricio. No es solo los pioneros. Pero mira, el mismo millón no ha ganado a nosotros en la regular también. Ellos no entran a nosotros con furia. Y no solamente los pioneros, hay varios equipos que cuando oyen al Mauricio dicen, hay que comerlo. Los vecinos de la fe. La fe, dice, quítate. El cocho, el doza. Un saludo a mi hermano, Wilman Ramírez, que va a ver esta grabación. Él sabe que él es mío. Wilman, excelente dirigente del baloncesto nacional. El millón contaba este año en el sub-25 con... Con Eddie. Eddie Polanco. Pero ese muchacho fue para Estados Unidos, no sé qué le dio. Mira, es un muchacho buenísimo. Jugó en ese AA, División 1 y vino aquí, estuvo con nosotros en Leones. Y era una muy buena adquisición para Leones. ¿Y qué pasó? No, se fue para Estados Unidos de nuevo. Vamos a ver qué va a hacer. Hablándonos de esa amistad con... Eddie. El famoso Tim Pinini. Eddie está aquí. Mira, muchachos, él está en este live. Poniéndome loco. Él es de un muchacho bueno, un muchacho que está en lo suyo. Él sabe lo que quiere, tiene su norte definido. Él y yo nos hicimos una relación muy bonita porque es que en verdad nos parecemos mucho. Venimos del mismo... Son contemporáneos. Sí, fuimos a selección incluso, minivaca, en un nacional, Monte Plata, 2006. Y sí, él... Y desde ahí nosotros siempre nos hemos llevado bien. Nos distanciamos. Yo estuve aquí en Estados Unidos, él se fue a Estados Unidos y aquí nos juntamos de nuevo. Bien. Ya que estamos hablando de Clásicos Boño Domínguez, Mauricio Valle, Villahuana, no nos vamos a ir muy lejos. Diego, el 2 de noviembre empieza el que para mí debe ser el top treat entre los torneos de cancha dura a nivel nacional. Usted fuera del aire dijo otra cosa. No, digo... Usted detrás de cámara dijo otra cosa. No, porque yo digo lo que es. Para mí el mejor torneo de cancha dura es el torneo del hoyo. Ahora bien, el torneo de la soga, que es el tema que vamos a hablar en continuación... Pero usted me dijo otra cosa. No quiero buscarme problemas con Rudy Lendor, que es mío personal, por favor. Pero ese torneo que se realiza en la cancha del tanque tiene excelente nivel, ocho equipos. Es verdad que cuando... ¿Estará Diego Moquetes dentro de uno de esos ocho equipos? Claro que sí, claro. ¿De qué equipo se unirá Diego Moquetes? Bueno, la fiera, la fiera del equipo mío. Mauricio Valle, la fiera. Sí, porque yo he visto la plantilla de ese equipo, digo yo, pero... ¿Cómo está Mauricio? A mí me gustaría que Danielito llamara para que él te diera esa respuesta. Bueno, damos el número. Danielito está en el live, él está ahí metido, él está metido. Llámala que llame ahí. 809-381-1616, Danielito. 381-1616, Danielito, llama. Danielito, llama, oye, oye. Yo quiero que Danielito te diga eso. 381-1616. Con miras a este torneo, hay un equipo que se está fortaleciendo desde ya. No sé si ustedes ya se han unido, se han reunido con miras a este torneo porque... Mira a ver si, mira a ver si, mira a ver si es él. No, pero mire a ver, mire a ver. Mira a ver si es el primero. Mire a ver. No sé si ustedes ya se han reunido con miras a este torneo porque el bollón empieza primero. Yo sabía, por eso le dije. Con miras a este torneo porque el bollón empieza primero. Pero ya desde ya, el equipo de Cristo Rey se está reuniendo con miras a lo que es el torneo La Soga. Tu participación con tu equipo en este torneo, ¿hasta dónde han llegado ustedes? ¿Han sido campeón, semifinal? ¿Cuál es el equipo que tú ves más contendente con ustedes? ¿La Soga tú dices? Sí. Mira, La Soga ha sido... Por eso quería que Danielito llamara porque él siempre relaja mucho con eso. Ese ha sido el torneo más difícil para nosotros. Hemos estado juntos, o sea, en cancha, en cancha. Rainer Moquete, Danilo Núñez, Juan Miguel Suero, Mutombo, Brian Martínez, Johansi Minaya. No, Ñoño no tuvo... Él le pertenece a nosotros, pero todavía no hemos jugado juntos. ¿Geraldo? ¿Geraldo? No, pero en la plantilla de Mauricio. ¿En la plantilla de Mauricio? Pero escucha lo que él te va a decir. No hemos podido ganar, Walter, nada. O sea, nos quedamos el año pasado a un juego de la final. Y perdimos del equipo que quedó campeón, que fue el tanque. El equipo de Rancel y esa gente. Muchachos, eso ha sido una frustración para nosotros. David, ¿tú acabas de escuchar los nombres que él ha mencionado y no han podido ganar el torneo? Los mismos que fueron campeones en el baloncesto superior del distrito. Míralo a Rancel donde dice, te maté, míralo en el live. No, no, un año entero en eso. Saludos para Rancel. Claro que sí, envídalo. Ah, llamo a Danielito ahí. ¿Dónde está Danielito? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esa voz yo la conozco. Danielito, llame a mí. Explícame, explícame. No, espérate, espérate. No vaya ahora a avanzar. No, no, no. Déjalo que es el preso. No, porque está llamada, hay que presentarla. Tenemos vía telefónica. Al jugador, al jugador base de Mauricio Baez, Danilo Núñez. Saludos, Danilo. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está? Un placer. De antemano quiero avisarle que se me acaban los minutos. Ay, Dios mío. Y Luis Manuel, no llora que están viendo. Danielito, esto es trajita. Ya me ve. Danielito, dile tú la chelchita de nosotros con la fiera y la soga. Ah, qué. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un hombre que vende aguacate? Y yo, y yo, que me la paso entrenando todos los días. El que vende aguacate va más que yo en la línea. Es difícil el torneo. Oye, es una matanza. Golpe, golpe, golpe. Oye, eso es increíble. La calidad de los equipos. Es que, como te digo, son selecciones barriales prácticamente. Son selecciones barriales. Mira el equipo de Tito Rey. Pepo James, Henry Valdés, Manito, el Altita. O sea, son los jugadores que viven y residen en ese barrio, que van y dan el todo por el todo en una canchadura. No importa que se le rompa un pie. Hay mucha competencia. Mira, mira ese muchacho. Van a sentir pa' que aún se ha alejado un poco el balonceto cuando entra en Dinamita a otras palas y da el 100%. Hay muchos, muchos chamachitos que son muy buenos y le dan todo por el todo. A ver, tú me entiendes. Todo el mundo le quiere ganar a la fiera. ¿No me entiendes? Y siempre nos ganan. Eso es liga, que siempre nos ganan. Danielito, ¿algo que le quieras decir a tu hermanito? Dímelo. ¿Algo que le quieras decir a tu hermanito Diego Moquete? Ah, Moquete. Que no se deje llevar de nadie. Que haga lo que él crea que está bien. Y a la hora de las negociaciones, que sea inteligente. Es mejor ganar más que jugar más. Ya uno no está pa' demostrar. Ya uno no está pa' demostrar. Ya uno tiene, ya uno sabe. Escucharon, jugadores nacionales. Lo que está diciendo Danilo Núñez. Todos ocasionan esos torneitos atrás de Chelito. Ya tú sabes. Pase una buena noche, Diego. Dale, hermanito. Diego, fuiste a Selección Nacional en el 2010. Fueron al... 2011. Fueron al Centro Basque U17. Sí. Ahí nombres como Carl Towns. Estuvo Brandon Francis, si no me equivoco, en ese equipo. Miguel Dicen. Miguel Dicen. ¿Qué nos puedes decir de esa vivencia? Mira, eso fue lo mejor. A nivel, o sea, en cuanto a baloncesto, yo creo que esa ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido. O sea, tú me preguntaste ahorita qué es tan fácil es amar el baloncesto. Y yo ese día, esa oportunidad que yo tuve ahí, eso yo no te lo puedo ni explicar. O sea, yo metí a dos puntos y sentía que se me estaba cayendo el mundo. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Jellín, pero que a mí no me importa. Es Jellín, Jellín, pues yo. Qué relajo, ¿y qué relajo es este? ¿Y qué cheche es esta, Dios mío? Aló, pues yo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Jellín, ¿cómo tú estás? Bien. Bien. Yo quiero hacer una preguntita a Diego. Dale, dale. Que se recuerda de los mellos. ¿Y qué cheche es esta, Dios mellos? ¿De los mellos? ¿Mellos dónde? ¿De Villa Agrícola? ¿De los pioneros? Pero claro, claro, claro que sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Se cuenta. Pero no dijo nadie. Claro que me acuerdo. Yo sé qué hizo. Ellos de Villa Agrícola, ellos participaron. Yo fui uno de los de ese equipo, participaron muchos años. Él, como te digo, nosotros participamos hasta que cambiaron a sus 25, porque ya no estaban en edad. Pero mira, nosotros preparábamos para ese torneo. Sí, sí. Para el preso superior. Pues sí, como te estaba diciendo, esa selección fue, en verdad, un sentimiento muy, muy, muy bonito. Es algo que tú no te lo puedes imaginar. O sea, algo que tú metes dos puntos y la piel se te eriza. Llevar ese nombre adelante en tu chaqueta, eso es algo que es indescriptible realmente. Pero sí, el equipo está lleno de jugadores que hoy en día son figuras importantes. Carl Towns, Brandon Francis, Miguel Dicen, Adonis de la Rosa, que está ahora en la NCAA. Figura y un chamaquito que está demostrando. El hermano de Ángel Núñez. Muchísimos jugadores. Le mandan un mensaje por aquí. Eduardo Pereira, mi mamá. Mío, Dieguito, dice Eduardo Pereira. Mira, fuiste convocado en la preselección con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No pudiste hacer el equipo. Sin embargo, sin embargo, fuiste uno de los nombres más sonoros para casi, casi estar en ese equipo. Un equipo que prácticamente tuvo que conformarse con los muchachos de la Liga Nacional de Baloncesto, que estaban accionando en ese momento, donde estaba Jonathan Araújo, Juan Miguel Suero y demás. Esa sensación de que se te tome en cuenta para formar parte, por lo menos, de la preselección. Es que el sueño más grande de todo atleta es poder representar a su país. Tú le puedes preguntar a cualquier atleta, cualquier rama, y te va a decir, oye, que después de ahí no hay nada. Ya tú lograste todo ahí, si representaste a tu país a un nivel superior. En verdad, yo sumamente agradecido por que me hayan tomado en cuenta para, ¿me entiendes? La selección nacional del país, ya sea centroamericana, gente que no le da tanta importancia. Pero yo creo que ser llamado y convocado en un grupo de veinte y pico de jugadores, donde hay miles, ¿me entiendes? Una distinción que hay que agradecer realmente, independientemente de que haya quedado en el equipo o no. Y sea o no centroamericano, en el pecho tú tienes una palabra que dice dominicana. Sí. Y eso es un sentimiento extra para cualquier atleta. Exacto, ¿no? Eso yo siempre agradecido. Fue una experiencia que, dime tú, ahí estábamos ya... O sea, lo mismo, digo, nos tocamos en la liga, compartimos equipo, la mayoría, pero es otro sentimiento, otra atmósfera, tú sientes el aire diferente ahí. Diego, sin mencionar nombre. No, no sé, no. Para qué lo invitamos, no. Espérate. Sin mencionar nombre, entonces es para qué lo invitamos. Diego, ¿has tenido dificultad y diferencias con algún dirigente en algún momento de tu primera profesión? No, eso es normal, es algo que no solamente yo, la mayoría de los jugadores tienen su diferencia. Somos hombres, somos seres humanos. Es un deporte que es muy caliente, tú en un momento puedes hacer un gesto, ¿me entiendes? Y tú no eres tampoco un LeBron James que le gusta a todo el mundo, ¿me entiendes? Hay entrenadores que simplemente no, no, tu estilo de juego no le llama y eso hay que respetarlo. Diego, llévate del consejo que te digo tu hermano Danilo Núñez. No te dejes llevar de nadie. Si tú quieres mencionar nombre, menciona, no te lleves de David. No, 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 no. No, no, no hay que mencionar nombre. Aunque yo medio sé un nombre. No, no, muchacho, eso es... Tranquilo, tranquilo, no, no. Yo soy un muchacho que realmente me lo que me gusta es jugar, entonces yo la cabeza cuando yo la tengo caliente a veces yo hago unos gestos, una cosa, pero eso es parte del deporte, eso. En tu joven carrera, ¿cuál entiendes tú que ha sido, cuál entendiste tú, ya este es mi despegar? Realmente fue el... Yo lo separo en dos partes. Yo digo que el torneo SU-25 en una llamada. Recibe a tú mismo, Diego, voy contigo aquí. Saludos, buenas noches. Buen, yo, claro que soy yo, Rance, le voy a hacer una pregunta a Diego. ¿Quién? Rance. Ah, Rance. Dime, mío, dime. Dime, dime. Dale, dale. A los oyes, papá. Sí, yo te oigo, dale. Hasta vergüenza, mira, papá. ¿Cómo así? Cielo, mira, pero yo, no se puede decirle a él, a él, personal. A él, ¿entendiste? Yo hablaba con él, decirle, mira, ¿entendiste? No, no, pero que estamos en la cabina. Estamos en vivo en un programa radial. Tírale una. Mira, Moquetico, ¿qué es lo que? Dime, dime, dime. Sí, yo te oigo, dale. Moquetico. Está trancado, está trancado, se trancó. Siga para adelante, bendiciones, papá. Dale, gracias, manito, mío. Yeah. Se trancó, se trancó, se trancó. Rance te iba a tirar una ahí y se repitió. Sí, sí, coño, está muy bien. Dios mío, pero usted pone a gastarse un minuto de bar. Tira eso de una vez, por favor. Se puso a estar maquillándola y al final se le perdió. Atrás de un malo gorita de oro, dile, dile, que te estás cogiendo, dile. Y ni así, Dios mío. Como te estaba diciendo, yo lo divido en dos partes. Realmente, yo creo que hubo un torneo sub-25. Me parece que fue en el 2014. 2014. No, perdón, 2015. Que nos topamos en la final con el Solano. Y ese torneo yo... 2014 fue, 2014. Nos topamos con el Solano en la final. Y ese torneo yo tuve una actuación determinante. Ese torneo fue el que me subió a la LNB. O sea, yo digo que a partir de ahí fue que ya capté los ojos de los gerentes. En ese caso, en ese momento fue Munildaje con Titane. Y pues fui seleccionado, pin número 7 en ese momento. Entonces, yo digo que después ya, después de ese punto, yo creo que fue la temporada del año pasado. Con Titane, aunque muchos no lo crean. ¿Y si yo te digo que venía desde antes? Desde la final que ustedes perdieron con el Varios. Es que la final... Por el trabajo defensivo, por lo menos que tú hiciste. Lo que pasa es que en esa final yo no jugué minuto de calidad. O sea, yo tuve una situación de juego que fue ya en el final del partido, cuando hubo una llamada que todavía está dudosa con Manuel Fortuna, Mañén, que el árbitro, el Mocano, como le dicen cariñosamente, Mercedes, decidió que la pelota no había sido 6 de Mañén. Pero esa fue una jugada que me entraron al juego a eso. Me dijeron, entra ahí y defiende a Mañén y Mañén no la puede meter y esta pelota es importante. Yo tenía un juego entero sentado y me metieron ahí. Llevamos el juego a tiempo extra. En el tiempo extra metí como 7 puntos. Y fue... O sea, puedo entender por qué tú me mencionas eso, pero realmente la participación en los titanes, cuando no se tenía planes conmigo, ni siquiera en el equipo, llegué a ser el sustituto de la posición 2. Y en un momento ya fuiste el titular. Fui hasta titular. Fui hasta titular. Entonces, sí, eso. Yo creo que a partir de ahí ya mi carrera tomó otro rumbo y ya después de los torneos callejero. Me gusta mucho a José. De lo que hay que darle cobertura y espacio. Señor Diego Moquete, ya en tu participación en lo que es la Liga Nacional de Baloncetos, tú me cuentas. O sea, ya sabemos de antemano que has militado para los titanes y has militado también para el equipo de Leones. Pero tú me cuentas que tú perteneces a otra franquicia. ¿Cuál es esa franquicia? Mira, yo pertenezco al equipo de Huracanes. Hubo un cambio en la temporada muerta, antes de la LNB. Y los Huracanes no pudieron participar este año. Entonces, lo que se hizo fue que se hizo un draft de los jugadores y entonces los Leones me tomaron en cuenta. Al parecer alguien quiere hablar contigo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Una última pregunta. Entra abierto. Una última pregunta. Ok, dale. ¿Quién es mejor, de Luis Manuel Núñez o yo? Ay, mi madre. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Ay, mi madre. No, Luis Manuel, Luis Manuel. No sé. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Para que la gente sepa quién está hablando. Ese es Danielito, Danielito, Daniel Núñez. Ajá, Daniel Núñez. Me está preguntando que quién es mejor de él o su hermano. Mire, aunque ustedes no lo crean, el hermano de ese muchacho era un fenómeno. Ese muchacho era un fenómeno. O sea, ese muchacho era una cosa increíble. Eso era una cosa increíble. El muchacho, el punto que fue selección juvenil fue a España. Parece que fue como en el 2006. Y con Boyón Domingo, el muchacho era una estrella. Una estrella, pero en circunstancia de la vida, tuvo que dejar de jugar. Ahí está Danielito dando carpetas. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales tú no has accionado con el equipo de Huracán? O sea, cuando militaste por Los Leones, que fue primero que los Titanes, ¿verdad? No, al revés. Titanes. Primero. ¿Cuál fue el motivo de que tú accionaste por los Titanes y no por Huracanes? No, lo que pasó fue que a mí me drafteó Titanes. Titanes, sí. O sea, yo pertenecí a Titanes hasta este año. Yo duré desde que entré, fue 2015 el draft, hasta el 2018. Entonces, cuando se hace el cambio... Bueno, en sí, hasta la temporada 2017. 2017, exacto. Entonces, cuando se hace el cambio, se le presentan los problemas a Huracanes, no participan, entonces los jugadores se draftearon. Bueno, hay que ponerlo en un lugar porque no se puede... Había un tema ahí con el techado, por eso ellos decidieron no accionar. No accionar. Entonces, ahí me llama la gerencia de Leones, me dicen, estamos interesados en tu servicio. Y digo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a jugar. Y ahí ya, entonces, perteneco a lo que es Leones. Bueno, pero realmente yo perteneco a la gerencia de Huracanes, Puerto Plata. Tú sabes que nosotros todos los miércoles acostumbramos a tener un invitado, un jugador del baloncesto nacional. Ok. Hasta el momento tú eres el tercero que ha estado aquí con nosotros. Y al que se le ha dado ñapa. Y al que se le ha dado ñapa. Son las 12 y 3 minutos de la noche. Y eso es una muestra más de lo que es la pasión por el baloncesto. Muchos entendían que por la hora nosotros no podíamos tener una producción con un invitado. Y una figura. Y con una figura, como es el caso tuyo, como es el caso de Eduardo Pereira, como es el caso de Richard Bautista, y como los demás que tengo una lista que van a venir miércoles tras miércoles aquí. Eso es una muestra de lo que es el baloncesto nacional. Ok. Lo que es el amor de ustedes como jugadores a su carrera y a su público. Entonces yo quiero que ahora mismo tú cojas esos dos minutos o un minuto que falta para despedirnos y darle un consejo a todos esos muchachos jóvenes que te ven a ti como un ejemplo a seguir. No, señores. Yo, hablando muy en serio ya, yo creo que lo más importante de todo es tú determinar lo que tú quieres hacer con tu vida, saber a dónde tú quieres llegar, trazarte metas, es lo más importante. Yo creo que si tú no sabes a dónde tú vas, no hay forma de tú lograr algo. El baloncesto es un deporte muy exigente, de mucha competencia, y estamos en un país donde hay limitaciones. Hay cosas que dificultan todo el proceso, hay cosas que simplemente hacen que sean imposibles para ciertas personas, pero yo creo que hay muchachos que salen de los barrios, de los julios más, ¿me entiendes? que son apartados de la sociedad y cosas, y lo logran. Mira el caso de Ángel Delgado, que viene de Jaina, ni siquiera de la ciudad. O sea, el muchacho que... Luis David de ahí de... Luis David Montero, que viene ahí de los praditos. O sea, no importa de dónde tú vengas, no importa de tu familia, no importa si tú tuviste un tenis chiquito, si no lo tuviste, al final tu determinación es lo que va a hacer que tú llegues donde tú quieres llegar. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es seguir adelante, haciendo lo que usted cree que usted tiene que hacer y lo que lo hace feliz, y poner el máximo de los empeños, porque nada es imposible realmente. Así mismo es. Bueno, con estas palabras motivadoras de Diego Moquete, ponemos punto final a esta entrega del bloque Pío Deportes y esta sección Adicción al Vázquez para José Rodríguez, nuestro servidor David Hernández y nuestro invitado Diego Moquete, así como todo el personal que estuvo con nosotros desde las seis de la tarde, un enorme y grato placer. Pasen todos feliz resto de la noche, cuando nos reencontraremos ahorita mismo en donde entrega más de su gran bloque Pío Deportes. Bye. Bye. En el aire, RPQ Sport 1080.